¿Cómo estás? ¿Y qué trae que yo? ¡Mi torta de jamón! ¿Cómo estás, este Kiko? Estamos... Estuvimos juntos, pero... Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. A ver, platícanos de qué va a ser tu video. ¿Qué sorpresa nos tienes el día de hoy? ¿Con Shushodom? ¿Vas a ser con Shushodom? ¿Shushodom quién es? ¿Le es Gigi? ¿El qué dice? ¿Qué es el...? Un taro. ¡Guau, Piku! ¿Y qué vamos a hacer con Shushodom? ¿Qué vas a jugar? ¿A qué le vas a proponer jugar? ¡Curney! ¡Va! Entonces, pues vamos, ¿no? ¡Un camino! ¡Sí! ¿Estás contento? Sí, yo estoy muy cerca de mi mamá. Adivinan a dónde estoy. Estoy en una pared verde porque ahorita les voy a enseñar la sorpresa. ¿Con quién viniste, Piku? Alguien que... ¿No les quieres dar una pista? A ver, ¿qué hace con la persona que viniste? Alguien que se sabe las voces de todos de Disney. ¿En serio? ¿Como cuál? A ver, a ver, dime una voz. ¿Cómo le hace? ¿La de Kiko? A ver. ¿Y la de Miki? ¿También se la sabe? ¿Cómo le hace la de Miki? Bueno, pues. ¿Y si lo presentamos? A ver. Pero en 3, 2, 1... ¡Tara! ¡Eh! ¡Piku! ¿Cómo estás, Piku? Oye, estoy muy contento de que estés aquí en tu casa. ¿Te gustó? ¿Está bonito aquí en la oficina gamer? ¿Sí? ¿Qué vamos a jugar hoy? ¡Por favor! ¡Oh, no! ¿Y a poco sí le sabes? ¡Ay, a poco sí! ¿Sí o no? ¡Órale! Bueno, tú me dices, tú me dices y cuando estés listo. ¿Ya? Ah, bueno. Yo todavía no. Pero ahorita le damos. ¿Estás contento, Piku? Sí. ¡Wow! Vamos a darle duro. ¿Y quién va a ganar? Yo. ¿Ustedes, no? ¿Cómo van a jugar? El equipo. Equipo, ¿sí o no? Buena, Piku. Muy bien, Piku. Hay que esperar. Si le esperen a que empecemos la partida. Sí. ¡Hola, hola! Estamos ya en vivo y en directo desde Toma Tu Play y YouTube. Estoy con una invitada, el buen Piculincito. ¿Cómo estás, Piculincito? Bien. ¿Bien? ¿Y a todo un gamer? ¡Órale! La gente te está viendo y está muy emocionado, ¿eh? Platícame, ¿desde cuándo llevas jugando Fortnite? ¿Hace cuánto? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho? Sí, he jugado mucho Fortnite. ¡Órale! Y además tengo un scheme que es de una caja. ¡Órale! De una caja. Sí. Pues ahorita vamos a jugar. Ya te convertiste ahorita en un plata. Sí. ¿Cómo ves? Que como en Fortnite soy una banana. Una banana. Pues bueno, amigos, estamos en vivo. Vamos en Toma Tu Play. Y ando bailando bien chistoso. Anda bailando muy chistoso, Piculincito. Y no traemos zapatos. ¡Uy! También está descanso, Picu. Pues bueno, Picu, dale Y todo listo. Y vamos a darle. Te están mandando saludos, Picu. Salud. Salud. Salud, me dice. Porque soy una banana. Oh, qué padre, Picu. Me da mucho gusto que aceptaras la invitación, Picu. ¿Cómo ves? Mi calceta. Tu calceta. Hemos estado descansos todo el día. Está padre, ¿no? Sí. Más cómodo. Aunque huele a cheto donde estamos, huele a cheto y a queso. Pero muy rico. Sí, por mi calceta. Por tu calceta. ¡Listo! ¿Listo? Ok, tú eres el de arriba, Piculincito, y yo estoy el de abajo. Espérate. Vamos a darle, chaca, chaca. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Dónde caemos, Piculincito? Este en medio, donde hay morado. Vámonos. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. No, ya me alcanzaste. ¿Ya? Ah, sí. Tú eres el plátano, Picu. Yo soy el de abajo. Porque tú no tienes disfraz. Yo no tengo disfraz, yo nací en casa humilde. Vamos a darle. Ah, hay que conseguir arma, Picu. Sí, voy a caer aquí, ¿sí? Ok. Porque aquí hay más cosas. Ah, pero ya me dejaste solo, Picu. Se me trabó. A ver, ponle, ¿sabes cómo? Aprieta Start. ¿La hirienda? Voy a tratar de rescatarte, Picu. Esta es la misión. Vamos por Picu. Ese plátano. Ah, te está dispuesto, Picu. El plátano va a morir. Ah, ahí está. Bueno, ya, ya te ya regresaste. Ahorita voy. Voy, voy, Picu. Espérame, espérame. ¡Escóndete, Picu! ¡Escóndete! Voy por... ¡Pico! Yo estoy encerrado aquí, Picu. No sé dónde salir. Pues con el Picu. Me voy a perder. No, no vayas con ellos. Picu te va a matar. Ya voy por ti. No, Picu. Voy a perder. Ya voy por ti, ahora sí. Agarra mi tarjeta. ¿Dónde está tu tarjeta, Picu? Pues ahí donde hay una... Es que corriste mucho. Corriste muy lejos, Picu. Señores, es verdad. Muy complicado. Sí, porque me acaban de vencer. ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Picu! ¿Sabes qué? No alcancé. Ya vi dónde estás. Ya vi dónde estás. Espérate. ¡No, Picu! ¡No te mueras, Picu! Esto no me gustó. Vamos otra vez a repetirlo. ¿Te late, Picu? Sí, sí. Pero ahora vamos a quedar juntos, Picu no machis. Saludos, saludos a la gente. Saludos, Contreras. De Camino Contreras. Saludos a la banana. Te manda saludos, Wanda. Le des más. También no la banana porque soy un chistoso en la banana porque bailo bien chistoso. Ah, sí. Es que bailas bien chistoso, Picu no machis. Haz como el chavo, dice Michelle Malagón. El chavo de Lucho. A ver, tú eres Kiko y yo soy el chavo de Lucho, ¿va? ¿Y qué trae yo mi torta de jamón? ¿Cómo estás, Kiko? ¿Cómo? Estuve mostrando tu estaciones. ¡Claro que sí, Kiko! Oye, ¿pero dónde dejaste mi torta de jamón? En la calle. ¿Qué calle? ¿En la calle de Lucho? ¿En la calle de Lucho o en la vecina del chavo? De Chavo. ¡Bien, bravo! ¡Bravo, Pico! ¡Muy bien! Yo voy a caer, yo voy a caer contigo. Ok, vamos a caer aquí en este tipo estadio, que sea el coliseo. Sí, como si fuera una casa. A la vez yo encontré... ¿Entre, gente? ¡Pico! El chipote chillón. ¡El chipote chillón! ¡El chipote chillón! ¡Pico! No. Pues no teníamos... ¡Nos mataron! Sí, pues no teníamos que caer allí. No manches, estamos fallando como gamers, Pico. Lo mejor podemos jugar con cuatro, porque ya ganamos. Ah, si quieres jugamos con cuatro, con otras dos personas. Sí. ¿Qué te parece si invitamos a que las personas se unan? Sí. Ok, va. Tienes toda la razón, Pico. Para que seamos cuatro, seamos más poderosos y podamos ganarles. Sí. Me faltó como que sacar al Homero Simpson que traigo adentro. ¿Tú no crees eso, Pico? ¿No crees que Homero Simpson sea el mejor? Sí. ¡Homero! ¡Ah, no, yo, 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 Homero! ¡No! ¡Ay, se me olvidó! Ok, Pico, entonces vamos a agregar, entonces, invitar usuarios. Pongan su usuario para que de una vez los invitemos. Pelos-Hermon. Bien, te lo no solicito. Ya es como amigo. Venga, ya. Falta otro. Falta otro. ¿Quién, quién, quién? Caíse... Pero primero hay que borrarse el nombre. Ya, ya lo borré, ya lo borré, Pico. Espera. Pico, se nos interrumpen. Es que estamos en la casa. ¡No, no, Pico! ¡Son tus papás, no manches! Pues andan hablando. Ok, ya agregamos, a ver. Ahora sí ya los agregamos, únanse. ¿Qué dices? Ya, ya está. ¿Faltó, faltó el otro que quedó? ¡Lúchale! ¿Te quieres unir? ¿O si no sacamos a mis papis? ¿Cuántos likes? Y sacamos a mis papis de la casa. ¡No! ¡Los dos likes! El Andy, doscientos likes. A ver. Ok, vamos a ver si están... ¿Quieren ver cómo bailo tan chistoso? A ver cómo bailo. ¿La que se unieron? A ver cómo baila. ¿Así? Sí. ¿O cómo? A ver, tú también. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ti, ti, ti! ¡Eh! ¡Muy bien, Pico! Muy bien, lo hiciste muy bien. Sí nos parecemos. Somos un gran equipo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya ves, todo fue culpa de Key. Se pone otra vez todo listo, Pico. Y. ¡Por tu culpa! Ay, esperemos que ahora sí se pueda, Pico. Sí, espero que... ¡No manches! Vamos a intentarlo otra vez, chicos. Si no, vamos a tener que jugar otra vez con Pico. Si te quiero, eres el mejor del Chile. Gracias. Yo quiero entrar, porfa. Yo sé, pero no nos dejas jugar con fans. No sé por qué. Vamos a sacar a alguien. Disculpe, perdón, el Andy, tú fuiste el último que entró. Va a tener que sacarte. Pero ahorita, ahorita los metemos, ¿eh? Esperemos. Sí, ahorita jugamos, ahorita jugamos. Vamos, estamos viendo. ¿No se puede? ¿Por qué? Préstame tantito, Pico. Tenemos que se cargar. Tenemos que ir. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona ahí. Ponte en tríos, Veloz. Por favor. Veloz. Pon en trío. Veloz. Tres tan veloz como Sonic. Veloz, pon en que estás listo, porfa. No, no se puede. Creo que nada más vamos a poder jugar tú y yo. Déjale a Pico. A ver, dice que reiniciemos el Fortnite. ¿Te late? Vamos a reiniciar la consola. Ya lo descompusimos, Pico. Ay. Ay. Ya lo descompusimos, Pico. Ay. Ya aprendió. Bueno. Ya reiniciamos para poder jugar con ustedes. Esto lo hicimos para jugar con ustedes, chicos. Ahí está. Entra, por favor, Pico Lincito, a Fortnite. Es que yo quiero otro porque no funciona. Para que metemos a... Ya va a funcionar, ya va a funcionar. Oye, ¿y cómo te cae bien? ¿Cómo te cae, Fede? A ver, pláticanos, Pico Lincito. Muy mal. No. Muy mal porque a mí hace bromas. Ay, ese Fede te hace bromas. Qué bárbaro es. Te asusta, ¿verdad? Sí. Ahorita estuvo haciendo un en vivo. Vimos su en vivo y le puse una cara enojada porque no me contestó en vivo. Vamos a hacerle cara de enojado. Corre de enojados porque Fede no contestó. Vas a ver, Fede. Ah, chévere. Muy bien. Vamos a regañar a Fede a que sacarlo de la besibanda. Sí, yo creo que ya no debe ser Fede y la besibanda. Tiene que ser como Shushodom y la besibanda. Yo voy a ser de la... de Shushodom. O puede ser Pico Banda. ¿O no? O Pico Lincito y Shushod y la banda después. No, de la besibanda no. Vamos a hacer esto. Préstame ahora este control. Se unió Veloz. Déjame primero unirme yo. Espérame, espérame, Veloz. Espérame. ¿Hablas este... como Cameramardo? Hola, Pico Lincito. ¿Cómo estás? Estoy aquí jugando Fortnite con Pico Lincito. Sabe jugar muy bien Pico Lincito. Aunque no lo crean. Sí. Sí. Es que no me acuerdo, Pico Lincito. Ya, me exhibiste. A ver, alguno de otro y ese sí me sale. Stitch. Stitch. Pico Lincito. No significa Pico Lincito. Ahí está. Ya estamos. Ahora sí. Pues pongan todos listos. Pongamos changuitos para que ahora sí se agarre. Pico Lincito. Pico Lincito. Y se... Pico Lincito. ¿Imitas Stitch? Ay, Pico Lincito. Qué imitador, eh. Stitch. Stitch. Para que tú. Qué padre te salió Stitch. Bien, vamos a jugar con todos Pico Lincito. Chocalas. Eso. Por fin. Vamos a querer sentarse. Yo creo que ellos... Tocan al centro. No, Pico Lincito. Acuérdate que a la vez pasada te trabaste. Te mandan saludos, Pico Lincito. Dice... Saludos. Este... Maya te manda saludos. Soy el franca y que tiene... La mochila de... A la vez yo me comio la arena. Oye, un franco. Dorado. Eh, yo quiero que franco. ¿De qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buen fan! ¡Qué buen fan! ¿Verdad? Te di un arma. Sí, y unas moscas. Dale, qué buen fan. Like por ese fan. Sí. ¿Un hockey? Es una mierda. No, no. ¡Uy, uy, uy! Por eso se llama Veloz. Por eso hizo eso. No, no, no. ¡Qué ganas! Ya vamos, señorito. Ya vamos. Con ganas de luchar. Fuimos unos guerreros. Fuiste el mejor, Piculín. Sí. ¡Veloz! Los veos. ¡Quedamos en quinto lugar, Piculín! Sí, todo no machis. ¿Qué pasa? Ahora sí que como dicen, no hay quinto mal. Muy bueno. No, no. No, espérate, ven. Aquí. No te cambies así nomás. Abre, está, Piculín. Ok. Ahí. Todo listo. Perfecto. Todo listo. Todo listo. Entonces, Picu, así. Yo soy el de abajo, tú el de abajo. Así estábamos mal puestos. ¿Cómo lo que te diste cuenta? Dicen que ya es tarde, que ya a dormir, Picu. Nada. De apenas estamos empezando, ¿ah? Ahorita nada más que se ponga queiser y listo. Saludos, saludos a toda la gente bonita que se está uniendo. Sí, aquí andan mis papás. Aquí andan mis papás, exactamente. Hola, Chucho, ¿me puedes mandar un saludo? Sí, claro que sí. Salúdame. Saludos, Verónica. Kayser se unió al grupo. Venga. Ahora sí, vamos a jugar Chidoliro. No sé por qué no dejan poner todo listo. Ya, estamos todo listo. Ponle ve. ¿Ya te cansaste de jugar? ¿Ya le paramos entonces, Picu? Pues, bueno, amigos. Muchísimas gracias por estar en este en vivo. Pico, gracias a toda la gente que se estuvo con nosotros. Saluda a la gente ahí en esa cámara. Pico, despídete de ella. Hola. ¿Qué les puedes decir, Pico? Que gracias por jugar. Y, pues, bueno, como dice Pico, muchas gracias por estar en este en vivo. Este es mi primer invitado. Gracias, Pico, por jugar conmigo. Chocalas. Fuiste mi primer invitado a stream. Lo hicimos muy bien, a pesar de que... El imitado. El imitado. Exactamente. Pico, nos vemos. Júyense mucho. Hasta la próxima. Bye. ¿Qué tal te la pasaste, Pico? Muy bien. ¿Con quién te la pasaste increíble? Con Chucho. Con Chucho, eh. ¿Qué te la pasaste a mi amigo? Sí. Te quiero mucho. Muchas gracias por la invitación, eh. Para que jugara contigo. ¿Tú, bueno? ¿Quieres jugar Clash ahora? Sí. No se cansa Pico de jugar, ¿verdad? No para. 24-7, ¿verdad, Pico, jugando? 24-7 jugando, Pico. Qué bárbaro. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias a tus papis, Jerry, a Sandra. Ya no me olvides de su nombre. Por haber traído a Pico. Y brindar un momento de muchas risas y alegría. Muchas gracias. Gracias a ti, porque desde cuándo quería hacer Pico este video, ¿verdad, Pico? Todos los días me lo pedía. Hasta que se le hizo, ¿verdad, Pico? Venga, eso. Que pongan en los comentarios si les gustó, ¿verdad? Sí, les gustó ver un niño gamer más, ¿ah? Todo un gamer, ya lo vi, contestándole a la gente, mandando saludos y todo. Pues bueno, Pico, despide tu video, diles que les dejas, ¿qué? Un buen like. Y a invitarlos para que me apoyen en este proyecto de gamer, también a mi parte de Shushodom. Ahí estamos en Toma2Play, también. Es mi página gamer con mi esposa y Shushodom normal. Ahí estamos. Venía, ¿verdad, Pico? ¿Tú me ves, Pico? ¿Sí me ves cuando cuelgo? Sí. Y adiós. Elimitado. A ver, los dos al mismo tiempo, Pico. A ver, los dos al mismo tiempo. Y yo soy Shushodom y él es mi publicito elimitado. Venga, Pico. ¡Venga, Pico. Fui. Gracias por ver el video.